La Universidad de Neuroteología Cristiana de Puerto Rico anuncia el inicio de su nuevo programa académico en Neuroteología Cristiana, disciplina que estudia los vínculos del cerebro con los procesos espirituales de la fe cristiana. Tendremos un programa presencial y otro 100% en línea, comenzando a partir de septiembre del 2019. Para información y matrícula puede llamar al 787-504-8989, 787-504-8989. También puedes acceder a nuestra plataforma